Ahora vamos a repartir la nota. No se queden solamente con lo que él dice. Analicen los movimientos, cómo lo cuenta, qué dice, y saquen ustedes sus conclusiones si el tipo está macaneando, si está agregándole el IVA, si está diciendo la verdad, si se hartó, si lo está diciendo porque tiene miedo. O sea, del otro lado, sean ustedes testigos de una denuncia pública, de una prete sindical realmente fuerte. Creo que son dos partes, ¿no? Vamos con la primera parte. Atentos con lo que van a escuchar. Vamos. En contarnos vos tenías una empresa de transporte y la tuviste que cerrar. ¿Qué fue lo que pasó? Recibió un llamado del sindicato de choferes de camiones, de la filial de la barría, que querían tener una conversación conmigo. Los choferes empezaron a llamarme, mirá, me están parando, que son del sindicato, que nos están apretando, que los maltrataban, y empezamos a decir, firmame, firmame, firmame acá, firmame, pero con mal trato, con mal trato. Lo llamo yo, al sindicato que yo pertenezco a la delegación o la barría, que está a cargo, el camionero, está a cargo, el señor Vicente. Bueno, lo llamé, digo, che, escúchame, no sé qué está pasando, me están parando los camiones en la ruta, los chicos están asustados. Dicen, no, no sé, no sé cómo, digo, no, sí, ¿cómo no va a saber si el agente de la barría? Le digo, no quedarnos de reunirlo mañana, le digo yo, concurro. Cuando voy a entrar a una oficina, una oficina chica, había seis, seis personas. Y el maltillo así, me dice, se te ponga arriba, va, y va uno de ellos. Bueno, ese Vicente, bueno, dice, vos tenés empleado, este, 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 sí, eso, sí, perfecto. Si tenés empleada administrativa, así, se ponen la tenés, me creen, no, 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 la tenemos como empleada con más. Bueno, dice, tenés que poner un millón de pesos, dice. Un millón, digo, un millón de pesos, tienes que tener que poner un millón de pesos. Se dice, vos tenés que poner un millón de pesos, dice, insultaba, dice, mirá, no te hagas el pija, dice, porque vos sabés bien, dice, que vos, que vos debés la plata, dice, yo no lo sé, yo no quiero deber, no tengo por qué deber, yo tengo todo por barraconte. Y decí, me tiré lo que digo, saco los camiones de trabajar, o los dejo como, los dejo parados. Yo un millón de pesos no te voy a pagar por un tuelo. Sacá los camiones de trabajar, sé, porque los camiones tienen que trabajar, dice. Y se vuelve a olvidar, dice, me tenés que dar los cheques, me tenés los cheques, y los cheques. El millón de euros, dejo por lleno, dejo por lleno, dejo por lleno. Si coches, millón tenemos libros de euros, son abogados. El abogado de Furno, es el mismo abogado de ese millón. Dice, nuestro abogado, dice, lo va a arreglar, dice, quedás tranquilo, dice, no te preocupes por la plata, nosotros vamos a colaborar. Dice, ya te arreglar, eso vamos a poner 300 mil pesos. O sea, de un millón va a hacer... A 300 mil, eso vamos a poner 300 mil pesos, y dice, y le vamos a dar 15 mil pesos a cada chofer. Entonces pusimos, en la mitad puse yo, en la mitad puse yo. Furno, 150 mil pesos, sí. Furno, no, 150 mil pesos. Y entonces tuvimos tres pesos que dijeron, arreglar, dijeron, arreglar mañana, contarlo. Mañana arreglar, por favor, arreglar, porque pasado mañana nos vienen a hacer problemas nosotros. Fuimos a la Secretaría de Trabajo para hacer un convenio, para estar asentado, que pagábamos oficialmente. Fue oficial, hicimos oficialmente. Y yo quedé reconociendo que yo debía 300 mil pesos que no sabía por qué lo debía. Bueno, primera, hay una senda aparte, ¿no?